¡Únete a la familia Kids Heart! 10, 20, 25, 45... ¡Guau, Tofu! ¡Has ahorrado mucho dinero! ¡Utilicemos ese dinero para ayudar a alguien! ¡No, Kia! ¡No gastaré este dinero! ¡Yo quiero ser millonario! ¡Pero Tofu! ¡El dinero no tiene valor hasta que lo usamos! ¡Ven! ¡Déjame contarte una historia! El avaro y su oro Hace mucho tiempo existía un avaro. Él odiaba gastar el oro, así que nunca usó el que tenía. Había cavado un hoyo que usó para enterrar el oro cerca de un árbol en su jardín. Todos los días iba hacia el árbol a excavar y mirar felizmente el oro. ¡Ja, ja, ja! ¡Soy tan rico! ¡Poseo todo este oro! ¡Esto lo hacía muy feliz! Un día, alguien pasó y lo vio excavando. Y vio el oro que había escondido. ¡Oro debajo del árbol! ¡Esperaré a que oscurezca! El ladrón esperó hasta la noche para sacar el oro. Tomó todo el oro enterrado bajo el árbol. Al día siguiente, el avaro volvió para mirar su oro. ¿Dónde? ¿Dónde está mi oro? ¿Dónde está mi oro? El avaro excavó un gran hoyo donde solía esconder su dinero. Pero no pudo encontrar ningún oro allí. ¿Quién se robó mi oro? ¡Ja, ja, ja, ja! Al escuchar al avaro llorar, sus vecinos se acercaron hasta su casa. ¿Qué pasó? ¿Por qué estás tan molesto? El avaro les mostró el hoyo y les contó todo sobre el oro que solía esconder bajo el árbol. ¿Alguna vez gastaste algo de tu oro? No, solo lo tenía enterrado. Mirarlo me hacía feliz. ¿Nunca usaste absolutamente nada? El oro nunca fue útil para ti porque lo tenías en el suelo. Solo mira dentro del hoyo e imagina que el oro aún está allí adentro. Y entonces serás tan feliz como eras antes. Los vecinos comenzaron a reírse y lo dejaron con el hoyo vacío. ¡Ahora entiendo, Kía! Debería gastar mi dinero en algo realmente bueno. Sí, Tofu. Porque la riqueza no utilizada es como si no existiera. ¡Mira a ese hombre, Kía! ¡Luce aterrador! No me gustaría estar cerca de él. No es muy amable decir eso, Tofu. Solo porque a ti te asusta no significa que no sea amable y atento. Déjame contarte la historia de La Bella y la Bestia. La Bella y la Bestia Bella vivía en una aldea con su padre Mauricio, que era un inventor. Una mañana, cuando estaba regresando del mercado, un cazador llamado Gastón la detuvo. Gastón era un hombre joven y arrogante. Todos en el pueblo sabían que siempre obtenía lo que quería. Pero nadie nunca se atrevía a enfrentarlo. Porque su padre era el jefe de la aldea. La única persona que no le prestaba atención a Gastón era Bella. Pero Gastón estaba obsesionado y quería casarse con ella. Bella, déjame acompañarte a casa. Oh, Gastón, no, gracias. Puedo ir a casa sola. Insisto. Además, debo hablar con tu padre sobre algo importante también. Bella siguió caminando, ignorando a Gastón, que comenzó a caminar con ella. Una vez en casa, Bella entró rápidamente. ¡Mauricio! ¡Mauricio! Ven aquí. Necesito hablar contigo. ¿Qué pasa? Es tu día de suerte. Voy a casarme con Bella. Debes haber perdido la cabeza. Vete, Gastón. Bella nunca se va a casar contigo. En ese momento, se escuchó una fuerte explosión en el laboratorio de Mauricio. Y corrió hacia allá. Bella también corrió al laboratorio de su padre. Viendo que no había nadie a quien molestar, Gastón se fue. ¡Papá! ¡Papá! ¿Está todo bien? Lo he logrado, Bella. Mi experimento fue un éxito. Me voy a la feria en el pueblo más cercano inmediatamente. Vas a ver, mi niña. A la gente le va a encantar. Y así Mauricio se montó en su caballo Felipe y se marchó. Pero tan pronto como cruzó el bosque, se perdió. Luego de unas horas, Felipe y él se detuvieron frente a un enorme y solitario castillo. No había nadie a la vista, así que Mauricio ató a Felipe a una barra en la entrada y entró en el castillo. Estaba muy oscuro en el interior. Algunas velas estaban encendidas en las esquinas. Hola. ¿Hay alguien aquí? Estoy perdido. Mauricio, ¿podría ayudarme? Una gran sombra se acercaba por la pared. Cuando se iluminó, Mauricio vio que no era un hombre, sino una grande y agresiva bestia con una fea cicatriz en la cara. ¿Cómo te atreves a entrar en mi castillo? Necesitas ayuda. Te ayudaré. Lo siento. Me iré de inmediato. Y Mauricio comenzó a correr por donde había venido. Pero la bestia lo atrapó y comenzó a arrastrarlo. Bajó por las escaleras y lo encerró en el calabozo. Por favor, por favor, déjame ir. Por favor, déjame ir. Te quedarás aquí para siempre. Este calabozo es tu mundo ahora. Pasó todo un día y Mauricio no había regresado. Bella se preocupó y decidió ir a la aldea más cercana a buscar a su padre. Pero ella también se perdió en el bosque y llegó hasta el mismo castillo. Felipe aún estaba allí atado a la barra. Bella decidió entrar para ver si su padre se encontraba allí. ¿Hola? ¿Papá? ¿Hay alguien allí? ¿Cómo te atreves a entrar en mi castillo? Sal de aquí antes de que te encierren el calabozo a ti también. De pronto, la bestia salió de las sombras y se paró frente a Bella. Estaba asustada por la bestia pero no se atrevió a correr. En algún lugar lejano podía escuchar otra voz. Era su padre. Por favor, por favor, déjame ir. Déjame ir, por favor. Abre esta puerta. Déjame ir, por favor. ¿Tienes a mi padre? ¿Podrías, por favor, dejarlo ir? ¡Ey! ¿Qué estás diciendo? ¡Me quedaré en su lugar! ¡Por favor, déjalo ir! Escuchando esto, la bestia tomó la mano de Bella y la condujo por las escaleras. Hacia una habitación enorme. Que así sea, tu padre es libre y tú serás mi prisionera para siempre. Y así fue. Sin importar cuánto protestó Mauricio, la bestia lo echó del castillo. Hacia el bosque con Felipe. A la hora de la cena, Bella no acompañó a la bestia para comer. En cambio, se quedó en la habitación llorando. La bestia entró en su habitación y dijo, Si vas a quedarte en este castillo, debes seguir las reglas. Te esperaba para la cena. No te atrevas a faltar la próxima vez. Eres un monstruo. No me dejaste ni siquiera ver a mi padre por última vez. Vete, te odio. Viendo a Bella desolada, la bestia se sintió mal. Sacó un espejo de mano de su abrigo y se lo dio y se lo dio a Bella. En el espejo, ella sería capaz de ver a quien ella quisiera ver en ese momento. Bella miró en el espejo y vio a su padre finalmente saliendo del castillo y cabalgando hacia el bosque. pero para su horror vio que él y Felipe habían sido atacados por una manada de lobos. Gritó muy fuerte y bajó corriendo las escaleras saliendo del castillo para seguir a su padre. Pronto se encontró junto a su padre Mauricio rodeado de feroces lobos. Justo cuando los lobos iban a atacar a Bella una gran garra tomó a uno de ellos por el cuello y lo lanzó lejos. Los lobos se volvieron hacia la bestia quien había decidido seguir a Bella y ayudarla a salvar a su padre. La bestia los asustó pero no sin que antes mordieran su brazo e hirieran a Mauricio también. Puso a Mauricio sobre Felipe que corrió tan pronto como su dueño estuvo a salvo. La bestia trató de caminar hacia el castillo pero se desmayó y cayó. Despertó dos días después y vio que Bella estaba sentada a su lado en su habitación. Las heridas en su brazo estaban vendadas. Tú no te fuiste. ¡Te despertaste! Espero que te sientas mejor. Gracias por salvar nuestras vidas. Durante los siguientes días Bella atendió a la bestia hasta que mejoró. a medida que pasaron tiempo juntos Bella se dio cuenta de que él no era tan malo como parecía la primera vez que se encontraron. A su vez la bestia aprendió a mejorar sus modales y se volvió más gentil y amable. Pronto se hicieron muy buenos amigos. Un día Bella le preguntó a la bestia si podía ver a su padre en el espejo. La bestia estuvo de acuerdo y le dio el espejo. En el espejo Bella vio a todos los aldeanos asaltar su casa. Ellos creían que Mauricio había enloquecido y querían llevarlo al doctor. Nadie le creía cuando seguía insistiendo en que Bella era prisionera de una bestia. Preocupada por su padre Bella preguntó si podía ir a la aldea durante un día solo para salvar a su padre y aunque la bestia sabía que ella nunca iba a volver aceptó. ve pero lleva este espejo contigo por si alguna vez quieres verme. una vez que Bella llegó a su casa se detuvo entre su padre y los aldeanos y trató de explicar la verdad pero la multitud enojada liderada por Gastón que quería vengarse de Mauricio y de Bella por no aceptar su propuesta de matrimonio no quiso escucharla Gastón tomó la mano de Bella y trató de sacarla de allí mientras intentaba liberarse el espejo de la bestia cayó de su bolsillo ahí estaba la bestia mirándolos a todos por Dios le mostró a la bestia el camino a la aldea debemos ir a matarlo antes de que venga aquí la multitud enojada comenzó a marchar hacia el castillo con antorchas de fuego y espadas dejaron a Mauricio y a Bella encerrados en su casa pronto derribaron las puertas del castillo Gastón subió las escaleras y retó a la bestia a pelear pero la bestia había cambiado ya no deseaba pelear así que salió al balcón sin armas y trató de hablar con los aldeanos pero Gastón no lo quería así quería matar a la bestia así que lo atacó su espada atravesó el estómago de la bestia impactado la bestia agitó sus brazos para protegerse asustado Gastón caminó hacia atrás y cayó del balcón y murió de alguna manera Bella había escapado de su casa y llegó hasta el balcón justo cuando la bestia cayó al suelo te amo Bella yo también te amo por favor no te vayas de pronto el castillo se iluminó con miles de velas mientras Bella aún estaba llorando junto a la bestia se convirtió en un apuesto y joven príncipe Bella soy yo me liberaste del hechizo de la bruja para romper el hechizo debí amar y recibir el amor de alguien me amaste aunque era una bestia me salvaste Bella me salvaste realmente eres tú cuando se abrazaron vieron el resto del castillo y el bosque florecer con hermosos árboles y flores ahora lo ves Tofu nunca debes juzgar a las personas por su apariencia lo siento Kia desde ahora siempre recordaré esto mira por allá se ve un lobo se ve muy grande y astuto si Tofu se sabe que los lobos son astutos e ingeniosos mis recuerdos infantiles con lobos son muy interesantes en especial el cuento de el lobo y los siete cabritos el lobo y los siete cabritos vaya ese creo que no lo conozco cuéntamelo Kia el lobo y los siete cabritos había una vez una mamá cabra que tenía siete pequeños cabritos vivían muy felices juntos los siete pequeños cabritos siempre jugaban en la pradera en la naturaleza con las mariposas y los pájaros cantando pasaban los días muy muy felices y en total armonía hasta que un día un gran lobo negro vio a estos pequeños jugando en la pradera que bocado tan fácil voy a conseguir no he comido en mucho tiempo estoy seguro de que con esta carne tierna hoy tendré una cena deliciosa esperó el momento en que la madre dejara solos a sus pequeños cabritos esperó paciente en los arbustos hijitos me voy al mercado para comprar pan y galletas para todos yo volveré en la noche pero recuerden siempre que por ahí hay un lobo mala pero mami ¿cómo vamos a saber que no eres tú? al malvado lobo se le reconoce fácilmente por su voz ronca y sus patas negras no se debe abrir la puerta o habría riesgo de un gran peligro ve tranquila mami nosotros nos cuidaremos muy bien la mamá cabra se fue entonces al mercado y los niños se aseguraron de cerrar la puerta con llave después de que se sintieron seguros en su pequeño hogar empezaron a jugar cuando de repente oyeron un golpe en la puerta hola guijitos abran la puerta mamá ya está de vuelta al oír la voz el más pequeño fue corriendo hacia la puerta mami mami ya regresó rápidamente el mayor corrió a detener a su pequeño hermano no no es nuestra mamá ella no tiene una voz tan fuerte entonces mirando hacia la puerta el pequeño gritó diciendo vete de aquí gran lobo malo nuestra madre no tiene una voz tan ronca al oír esto el lobo se enfadó y fue a buscar una caja de tizas pues había oído que esto haría que su voz fuera suave como la de un bebé pero niños esto no se debe hacer nunca nunca porque hace que el estómago duela mucho mucho pero el lobo decidió tragarse toda una caja de tizas volvió a tocar la puerta y dijo hola pequeños mami ha vuelto miren lo que tengo para ustedes galletas pan y refrescos oh esa si suena como mamá ahora si abriremos la puerta pero mira hacia abajo nuestra madre no tiene patas negras ese seguro que es el lobo vete de aquí gran lobo malo nuestra madre no tiene patas negras sino lindas patas blancas al oír esto el lobo fue corriendo al molino y se lanzó en una montaña de harina blanca ahora era blanco de pies a cabeza corrió de nuevo a la casa tocó la puerta y dijo niños mami ha vuelto abran la puerta esa suena como nuestra mamá y sus patas son muy blancas ahora si deberíamos abrir sin saber el gran peligro que corrían todos fueron a la puerta y la abrieron para encontrar allí aquel personaje el gran lobo malo rió muy fuerte y se sacudió toda la blanca harina hola niños esta noche me daré un gran banquete los pequeños corrieron intentando salvar sus vidas uno se metió en la tetera el otro en el horno uno se escondió debajo de la cama y el otro pensó salvarse metiéndose en una olla el más joven era tan pequeñito que logró esconderse dentro de la caja del reloj el lobo sin misericordia alguna empezó a sacarlos de sus escondites uno a uno los enrolló como pelotas y se los tragó ah aquí va el primero de ellos oh el segundo está debajo de la cama y ya está rápidamente se comía todos los cabritos menos al más joven que estaba dentro de la caja del reloj con la panza llena soltó un eructo y se fue cuando la madre volvió quedó impactada al ver la puerta abierta e imaginó que su peor pesadilla podía haberse hecho realidad toda la casa estaba patas arriba la vajilla estaba rota las cortinas rasgadas la silla estaba rota y los pequeños no estaban en ningún lugar ella los llamó pequeños oh pequeños ¿dónde están? en ese mismo momento el más pequeño salió de la caja del reloj y abrazó a su madre llorando y gritando oh madre el lobo malo nos engañó porque sonaba y se veía como tú se comió a todos mis hermanos y hermanas ¿ahora qué haremos? no te preocupes vayamos a buscarlo entonces salieron a buscar al lobo su estómago estaba tan lleno que se durmió en una pradera cerca de la casa sus ronquidos eran tan fuertes que hasta las ramas de los árboles temblaban la mamá cabra se acercó muy silenciosamente y pidió a su cabrito más pequeño que buscara tijeras hilo y una aguja y él fue a buscarlos la mamá cabra silenciosamente abrió la barriga del lobo y sacó a todos sus cabritos uno a uno luego le llenaron la panza con rocas tan grandes como balones para luego coserle la barriga con la aguja y el hilo el lobo había comido un banquete tan grande que durmió toda la noche en la mañana cuando se despertó tenía tanta sed que trató de correr hacia el pozo pero su panza estaba tan llena que apenas podía caminar logró arrastrar su panza y finalmente llegara al pozo pero cuando se agachó para beber el agua no pudo aguantar su peso y se cayó dentro del pozo mientras tanto los pequeños veían todo desde su ventana y gritaban felices ¡Mami! ¡Mami! ¡El lobo ha muerto! ¡Ahora podemos jugar libres y sin ningún temor! y vivieron muy felices para siempre ¡Ah! Ese era un lobo muy astuto pero Tofu si eres malo con otros te pasan cosas malas a ti siempre recuerda eso ¡Sí, Kía! ¡Tofu! creo que debes ayudar al pobre perrito ¿por qué, Kía? ¡Espera! te lo explicaré mejor con una historia El león y el ratón Un día un león estaba durmiendo en su madriguera un ratón estaba jugando cerca el ratoncito comenzó a correr de un lado a otro y despertó al león molesto con el ratoncito el león lo atrapó y le dijo ¡Tú, pequeño ratón! ¿Cómo te atreves a despertarme? ¡Te mataré! El ratoncito estaba asustado y le rogó al león ¡Perdono, rey! ¡Por favor, no me mates soy una pequeña criatura por favor déjame ir y te devolveré el favor algún día por perdonarme la vida Al león le causó gracia y pensó ¿qué podría hacer este ratoncito por mí? pero lo dejó ir Pocos días después el león estaba caminando en la selva y de pronto cayó en la red de un cazador rugió y trató de salirse de la red pero no pudo lograrlo El león suplicaba por ayuda ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! El ratoncito que había sido salvado por el león escuchó el rugido y corrió hacia el león ¡No te preocupes amigo! ¡Yo te salvaré! El ratón reunió a todos sus amigos y les dijo ¡Todos tenemos que ayudar a mi amigo a que sea libre! El ratón y sus amigos cortaron la red y liberaron al león El león escapó y agradeció al ratoncito y desde ese momento se convirtieron en mejores amigos como el ratoncito y el león se hicieron amigos y al final se ayudaron uno al otro deberías ayudar a este perrito también porque un amigo en la necesidad es un amigo de verdad y y y y y y y y Lento y constante gana la carrera. Lento y constante gana la carrera. ¿Qué pasó, Tofu? ¿Qué es eso en lo que estás pensando? Sí, kia. No soy capaz de entender cómo una persona puede ganar una carrera siendo lento y firme. Hay una historia muy famosa detrás de eso. ¿Debería hablarte sobre eso primero? ¡Seguro! La liebre y la tortuga. Hace tiempo en un bosque, se estaba llevando a cabo una pequeña reunión de animales. ¿Sabes qué? Yo puedo ganarle a todos en este bosque. Nadie puede derrotarme en una carrera. ¡Sí! Yo lo he visto correr. ¿Eh? Es mi chica primero. Apuesto que puede ganarle a todos en el bosque. De pronto, desde la multitud, escucharon a alguien riendo. ¿Por qué te estás riendo? ¿Crees que puedes derrotarme en una carrera? Podría no estar de acuerdo, señor liebre. Pero no puedo negar que no tengo miedo de competir con usted. ¿De verdad? Hagamos entonces una carrera y veamos quién la gana. Así que un día soleado, los animales se reunieron para la carrera. Todos estaban seguros de que la liebre iba a ser la ganadora. ¡Gracias! 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 ¡Que gane en el mejor! ¡El mejor soy yo! Dijo la liebre orgullosa. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vamos, viejucho! ¡Te derrotaré en un segundo! La liebre corrió tan rápido que las cosas en el camino daban vuelta. Por su parte, la tortuga estaba corriendo también, pero tan lento que incluso los caracoles lo adelantaban fácilmente. De pronto, la liebre se detuvo y miró atrás. ¡Oh, por Dios! A esa tortuga le tomará años llegar hasta este punto. Así que voy a detenerme aquí y descansar un poco. Cuando llegue aquí, ya habré descansado un buen rato y lo volveré a adelantar en un segundo. Mientras tanto, la tortuga lenta y firmemente alcanzó el punto donde la liebre estaba durmiendo. Muy silenciosamente adelantó a la liebre y la liebre no se percató de ese hecho. De pronto, la liebre se despertó por el bullicio de la multitud aplaudiendo a la tortuga. ¡Vamos, tortuga, vamos! ¡Vamos, tortuga! ¡Oh, por Dios! ¿Cómo es posible? Me quedé dormido por tanto tiempo que la tortuga ya va a terminar la carrera. Corrió y corrió y corrió. Corrió. Pero para su desgracia, la tortuga logró terminar la carrera antes de que la liebre pudiera. En la historia, la liebre era muy arrogante. Estaba muy confiada en que sin duda derrotaría a la tortuga en la carrera Porque la liebre era mucho, mucho más rápida que aquel pobre animalito Pero... Pero la liebre subestimó a la tortuga y sucumbió a su propia y falsa confianza Sí, y por eso una persona que piensa con calma y no está muy confiada de sí misma Gana la carrera en cada aspecto de la vida La gente orgullosa no sobrevive mucho tiempo Para tus rimas y cuentos favoritos y más ¡Únete a la familia Kids Hub! ¡Suscríbete aquí! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!